Nanananana Cualquier tiempo, compadre A ver la suelta, compadre ¡Déjame! ¡Digui, digui, digui! ¡Esta, digame, compadre! ¡Ey, ja! ¡Ey, ja! En la orilla tengo mejor En la orilla ¡Que te arrega! ¿Cuándo quieres, compadre? Ganando peso en la orilla, compadre ¡Ey, ja! Caramba, ahí en el barco de mi vida Caramba, no he podido navegar y a la deriva Caramba, no he podido navegar y a la deriva Caramba, y por más que lo he intentado Caramba, siempre a cabo en naufragar y a la deriva Caramba, y en el barco de mi vida y a la deriva ¡Ay, es un mar imposible en tu corazón! ¡Cuál arena en pesca y en embarcación y a la deriva! Es un mar imposible en tu corazón y a la deriva Ay, Мих, en embarcación ahí, sí, eres tormenta Tú sabes yo las olasinas que me revienzan y a la deriva ¡Y, nunca te podré amar con naufragar! ¡Gracias!